¿Con quién tengo el gusto? Isidro Vargas, segundo síndico. Segundo síndico, pero hoy ya candidato o diputado electo por Morena, por el distrito 12. 12, para el Congreso de Tamaulipas. Muy contentos, por cierto. Ya estás preparando las maletas. ¿Cuándo tomas posesión, Isidro, junto con los nuevos diputados? La protesta es 30 de septiembre y la legislatura empieza el 1 de octubre. Chilo, en unos días anduviste muy acalambrado porque te citó la Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Fuiste a comparecer ante el juez por una supuesta orden de aprehensión que te habían sacado? ¿Qué pasó? Platícanos. No, mira, fue la apertura de una carpeta de investigación. Me citaron a una audiencia, asistí, nos dieron un término para nombrar los abogados. De hecho, ahí la juez señala si queremos defensores públicos o privados. En lo particular, yo solicité fuera defensoría privada y nos dieron un término para nombrar los abogados. Posteriormente, en una segunda audiencia, se hicieron el nombramiento de los abogados y nos dieron un término para que ellos analizaran los documentos y nos iban a citar a una audiencia posterior para imputar o nos dieran a conocer el delito al cual se nos... ¿Cuáles eran los delitos, diputado? Es un delito, es uso individuo de atribuciones o de facultades. Ok. ¿Qué tiene que ver con qué? Mira, a mí no se me ha imputado el delito. A los compañeros que ellos ya en lo particular sí, ellos ya fueron. ¿Quiénes son? Los que tú conoces ya, el oficial mayor, la contralora, el ex secretario del ayuntamiento y el ex secretario de seguridad pública. Ok, entonces, ¿ellos ya fueron y qué les dijeron? Bueno, ellos ya fueron, ya les dijeron el supuesto delito que tienen. ¿Cuál era? Uso indebido de atribuciones. ¿Pero en qué usaron mal o qué hicieron mal? Mira, te escondozco detalles, a mí no se me ha imputado, yo creo que esa información detallada la tienen ellos. ¿Pero tiene que ver con seguridad pública, con las patrullas? Con lo mismo que... Con los nombramientos. Sí. ¿Y después de que vino el decreto en septiembre de qué? Principalmente por el término de la contratación del personal. Ok, ok, ¿de la contratación de tránsitos, pues, en seguridad pública? Sí, del personal. Del personal, ok. Pero en detalle en sí, en el tema en particular mío, no conozco cuál es el fondo. Quizá hay lo mismo de ellos o quizá hay algo diferente. Tendría que ir porque finalmente nos citaron a todos juntos. ¿Pero tú no pudiste ir? Yo no pude ir porque vino una ampliación a ese término y se nos citaba el día 7 de junio, un día después de la jornada electoral. Yo desde el sábado me empecé a sentir mal y el día 7 presenté documentos de incapacidad médica ante la juez. ¿Cómo se llama la juez? No tengo el nombre aquí a la mano, pero es una juez, mujer. Ok, aquí en Matamoros, ¿verdad? Aquí en Matamoros, sí. Entonces se me había citado que fuera en forma presencial a la audiencia. Yo tuve un trazo de dengue. Como quieran decir pruebas COVID para descartar. Pero no logré asistir ese día, el lunes 7. ¿Y cuándo fuiste? ¿Hasta el otro sábado? ¿Hasta el sábado? No, el sábado fue cuando fueron ellos. ¿Y tú cuándo fuiste? No, yo presenté los documentos de médicos. Sí. Y ahorita estoy en espera que la juez dicte el acuerdo, cuándo me va a requerir que vaya. ¿Pero no se te arrugó la piel? ¿No se te ha arrugado la piel? No, no, no. No, digo, es un proceso normal, judicial. Pues sí, pero de repente... Tú recordarás, allá en el 2016, 2017, yo pasé por un proceso así, en tema electoral. Sí, 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 con... Y en aquel momento fui vinculado al proceso por el tema electoral, que también era una cosa sembrada, inventada por ahí, por la autoridad electoral. Sí, pero no habías sido síndico. No, bueno... Como ahora. O sea, diferente. Es que yo tengo... Ni tenías enemigos directamente al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Pero yo tengo pruebas más de descargo que de cargo, porque yo tengo que confirmar el vehículo. O sea, ¿de qué se me está acusando? Puse un individuo de atribuciones. Pues un síndico firma, le da validez legal a los contratos, a los convenios. Entonces, si yo firmo un convenio con el gobierno del estado, esto donde firmó el gobernador y el secretario general, donde acreditaron mi personalidad para suscribir ese convenio de seguridad, pues ahí está avalado por los políticos del estado, ¿no? Este... ese convenio lo suscribimos estado y municipio. Además, ¿vas a ser diputado? ¿Vas a tener... vas a tener, este... inmunidad? Ah, bueno, ahorita yo tengo que seguir la instrucción de la juez. Se me manda a citar y yo voy, este... porque ni siquiera me han imputado el delito, ni siquiera me han aplicado medidas cautelares, ni siquiera me han vinculado al proceso. O sea, necesito ir para que la juez me diga cuál es el delito en detalle. Este... nosotros aportemos datos, pruebas para mi defensa, en el caso de los abogados particulares. Y seguir el proceso. Y yo estoy abierto a cualquier decisión que esté dicta la juez para asistir con ella. Muy bien, Isidro.